Música Y la... ...de esa trampa... ...de la... ...si yo... ...te quería... ...te verás... ...música ...se lo... ...puede... ...y preguntar... ...de... ...hay... 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 ...la... ...de... ...hay... ...la... ...la... ...el padre... ¡Gracias! 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 ¡Probamos! La vacía de la puta con el amigo más grande que yo tenía. Y se probaste la vuelta y me quedé con vencido. Que agua también y la siempre quita cuando vamos a sumar conmigo. Que agua también y la siempre quita cuando vamos a sumar conmigo. Que agua también y la siempre quita cuando vamos a sumar. ¡Sí, tío! Si no tengo en el mundo que me lo diga. La vacía me debía de oír. Está descansando ya en su gloria. Y no se puede acudar de mí. ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! La vacía me debía de oír. Y en su lamento decía Dios no la sufrió en mi agravía 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 ¡Gracias!